Ya muchachos, entonces en resumen tenemos acá un iPhone, iPhone 6 llegó por atropello Encontramos un corto circuito, un consumo total en la fuente Y ese componente que falta ahí, ese condensador, era el colpado Quedó en corto la línea PPVCC Mine, si no me equivoco, vamos a verificarlo acá A ver si tenemos energía, esperemos que prenda este muchacho Y ya no tiene casi ningún consumo, o sea, está totalmente entrando en ahorro Ya, muy bien eso, está conectado, está conectado ahí, sigue ahí Vamos a apagarlo y prenderlo de nuevo, si yo le doy un ticket, sube y baja rápidamente de los 100 Y luego prender Ya, vamos a identificar la línea que teníamos en corte Y la línea que teníamos en corte Era nada más y nada menos que la línea Como dije, PPVCC Mine, línea principal de voltaje Ya, listo muchachos, iPhone 6 totalmente en ahorro Y, funcionando Lista, listo, muy bien, lista la reparación Vamos a reemplazar el componente y ya está Bien, vamos a reemplazar el componente y ya está